RCC Noticias de Última Hora La comunidad indígena Pesempogo cumplió exactamente 34 años, cantidad de tiempo que sirvió para pasar de la precariedad a lo que es hoy en día, un ejemplo de perseverancia y unidad con valores que la distinguen dentro de la ciudad de Loma Plata y que guardan su testimonio por medio de sus grandes obras y avances. Tan importante actividad fue conmemorada mediante un emotivo acto que reunió a miembros de la comunidad, visitantes y autoridades del distrito, como el presidente de la cooperativa Chortes Limitada, Ronald Reimer, además de la secretaria general licenciada Carmen Ayala en representación de la comuna local y la directora de Educación y Cultura, Ruth García. Durante el evento se destacó el progreso alcanzado por la comunidad en diversas áreas. El liderazgo de Pesempogo ha trabajado incansablemente para preservar y promover su herencia cultural, así como para garantizar la sostenibilidad ambiental de la comunidad. El acto concluyó con bailes tradicionales y delicias culinarias preparadas por los habitantes de la comunidad. Los visitantes se sumaron a la celebración y participaron activamente en las festividades y llevaron consigo recuerdos imborrables de la caridez y hospitalidad de la comunidad indígena Pesempogo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.